Los departamentos de innovación en fraudes de las empresas organizadoras de festivales han dado con la solución para parar los pies a esas personas que tienen la desfachatez de ser intolerantes o alérgicos a determinados alimentos. Personas que no solo no están dispuestas a ayudarles a forrarse comprándoles sus bocatas de tortilla a precio de bogavante, sino que encima pretenden entrar en sus recintos con su propia comida. ¿Qué quieres entrar con tu pan sin gluten? Pues demuestras que de verdad eres intolerante o alérgico. A ver, tienes dos opciones. Te metes en la boca un trozo de pan o un puñado de frutos secos para que el portero vea cómo te da un shock anafiláctico y te mueres o te traes un informe médico que lo acredite. Un informe médico para entrar con tu comida en un festival. Pero esta gente que se ha creído. Bueno, en realidad se han creído que por hacer esto tampoco va a pasar nada porque ven que siguen sin llegarle las multas que les quiten las ganas de seguir saltándose la ley prohibiendo a los consumidores entrar con su comida y bebida. O por no aceptar el pago en efectivo, por cobrar un cargo cuando se pide la devolución de la pulsera cashless con la que te obligan a pagar o por pedir dinero a alguien que quiere salir a comer fuera si quiere luego volver a entrar después. En Facua hemos denunciado este verano a más de una treintena de festivales por esa larga lista de irregularidades. A cuatro de ellos también por eso de exigir el informe médico que acredite que eres intolerante o alérgico a determinados alimentos para dejarte ceder con tu comida sin alérgenos. A esos cuatro los hemos denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos. El Sonorama Rivera de Aranda del Duero, el Atlantis Fest de Villa García de Rousa, el Brava Madrid y el Madrid Salvaje. Porque resulta que exigir ese informe médico supone obligar al usuario a facilitar datos protegidos sin justificación legal y eso vulnera el Reglamento Europeo de Protección de Datos. A ver si en protección de datos se toman el tema más en serio que la inmensa mayoría de ayuntamientos y comunidades autónomas donde las únicas actuaciones que llevan a cabo con las empresas que se saltan la ley es regarlas con dinero público para financiarles la organización de los festivales. Nos roban y encima les regalan nuestro dinero.